So let me disarm you There's a nobi on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos cruz amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno estamos aquí en el reto de la semana Que bueno el compañerito Axturo nos propuso jugar con diferentes tipos de FOB Y bueno en este caso vamos a grabar ahorita con el Quick Pro Y luego vamos a grabar, bueno después le bajamos la visión al mínimo Para ver que tal, primero vamos a usar el Quick Pro Que bueno cuando te tomes la pod de velo Vean como cambia muy radicalmente Es radicalmente como cambia esto Es extremadamente raro ver el juego así Pero bueno si me quieren dejar algún reto ponganlo en los comentarios Yo lo estaré viendo Y si te gusta el reto de alguien más Déjalo en los comentarios Déjale un gran like Y yo sabré que ese reto te gustó Vale, vale es que es muy raro jugar así No sé ni siquiera si está muy cerca o está muy lejos De repente cuando llega de costado como que si lo ves Como que si lo ves Pero vean de lejitos como que no se nota mucho Vamos a comer Vean el tipo se fue a acomodarse las pods Y todo eso Vamos creo que está de aquel lado Es que se ve muy lejos Pero a la vez se ve muy cerca Uy se comió manzanita Ah se comió manzana Se comió manzana Se comió manzanita Yo no tengo manzana Yo soy pobre No tengo No tengo este ¿Cómo se llama? Coins para comprar manzanas Vean aquí ya Ya como que le estamos agarrando un poquito La forma Bueno Estamos agarrando Uy me mata me mata What? Ah yo dije what? Si me dije me Se aventó justamente donde yo caí Pero no de hecho ni siquiera Ni siquiera le estaba Le estaba Eh Eh What What the fuck Eh se me Se me acabó el efecto de la Velo creo Si se me acabó el efecto Vale Ahora si ya Ahora si que si ya De repente como que Siento que está demasiado demasiado lejos Y no lo veo eh Esperemos que no nos mate el tipo Que lo podamos matar El problema es que el tipo traía manzanita eh De What Ahí si Ahí si prácticamente si podríamos decir que es hacker No es hacker O no se Pero este Podríamos decir que es hacker Porque vean Lo veo extremadamente lejos Y vean Está Está un toque O sea Está Está A un bloque de distancia el tipo eh Vale Me va a matar Supongo que trae más pot que yo No No estoy seguro Pero Supongo que es así Es que vean Se ve demasiado lejos Pero se oye muy cerca Por la pot de De velo Se oye muy cerca Vale Vamos 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 Se está acomodando las pots Se está acomodando pots Uh Vámonos Vámonos Ya no tengo pots eh Ya no tengo pots Eh Vámonos Hay que huir Hay que huir Hay que huir Recargar No se este Vale Tiene que pasar eh Tanto tiempo Para que pueda estar fuera Según yo de combate Entonces tiene que pasar 28 segundos más Y hay que ver si podemos regresar Aquí a la zona del Del spawn Creo que si es por acá Creo que es por acá O estoy yendo al revés Creo que estoy yendo al revés No Porque Vale Por aquí veo cofres Y todo este tipo de cosas No se si tú puedas O sea si yo pueda Construir O O O hacer algo así Pero creo que estamos yendo al revés No Eh A ver Vamos a Al Lobby What Nos mandó acá No Yo quiero ir al No al lobby Mmm Vamos a A ver Spawn Spawn Vale ya ya Te voy a mandar al spawn En 15 segundos Vale Si está Está bastante guapo esto Eh Está bastante Bastante guapo Jugar así con el Quake Pro Eh Ya me Medio le estaba agarrando Un poquito La La forma Ahora vamos a jugar Con el Campo visual así Es que Vean Literalmente Hace un giro Y Y Y se volta Todo el mapa Eh Está 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 Bastante raro Jugar así A ver Vamos a agarrar otra vez El kit Este Vale vamos a salir Es que Es que en serio Aquí se supone Que estoy corriendo Vale aquí estoy caminando Aquí estoy corriendo Vamos a Botear Eh No No se puede jugar así Eh No se puede jugar así No se puede No se puede jugar así What the fuck No se puede jugar así A ver Vamos a A ver otra vez Es que No puedes ni Es que en teoría Aquí estoy corriendo A ver Vean Estoy corriendo aquí A ver Vamos a quitarle No Que no Que no sea 30 Mínimo un 40 Porque Bueno el reto Del compañero de textura Decía que Con diferentes tipos ¿No? Entonces Ya le subimos Un poquito más Es que Así te ves Demasiado cerca Demasiado Demasiado cerca Vamos Vean así Ya mínimo Puedo ver Un poquito mejor No No tan bien Pero si Si es cierto Que ya se ve Se ve un pelín Más Vamos El tipo El tipo no es muy bueno Que digamos El tipo no No es muy bueno Que digamos Pero Vale Por el hecho Del Vale Por el El simple hecho De que no puedo ver bien No No puedo Bepearle bien Vean What the fuck Que asco jugar así Que asco jugar así A ver Vamos 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 Vale Aquí ya me dio algo de tiempo Para agarrar Pods Es que Es que en serio Que no se puede No se puede jugar así What A ver Vamos a tirar Pod Vamos a jugar así Y A ver Ya estuvimos jugando Tantito Vamos a Quitarnos A ver Esto Vamos a ponerlo Normal Vale Ya normalito A ver Vamos a ver Que Que puede hacer El compañero Este Creo que ese fue El que nos mató Hace rato Creo que ese fue El que nos mató Hace rato Con el Quake Pro Pero Pero Eh Vean Ya Ya What Bueno También nos acaba de matar Pero vamos Vamos a hacer el último intento Por ir y ganarles Hay que Hay que salvar un poquito La honra Morimos tres veces Creo que tres veces Hemos muerto Ahorita Y creo que ya se nos había acabado Hasta el efecto de La velo Si ya se nos había acabado No se cuanto te dura Creo que dos minutos O por ahí así Más o menos Aquí supongo que no puedes usar El comando NIR A ver NIR No nos puede usar Entonces Como ves si hay alguien más Por aquí cerca Porque estábamos Yo salí corriendo Para acá Si no mal recuerdo A ver Por aquí no se ve nadie Está Muy difícil O sea Es más difícil jugar Con la Con el FOP Al 30 Que jugar con el Quick Pro O sea Con el Quick Pro Mucha gente se pone a jugar Vale Ahora si Ahí está La compañera Que yo dije Que no era No era muy buena Era medio manquilla O manco Vale Manco y todo Pero ya nos iba a matar Vamos Vean 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 Uy What the fuck What the fuck Con ese alcance Eso no es normal Eso no es normal Ese alcance No es No es ni medio normal Vean Porque De lado De lado No tiene ese alcance Nada más Lo tiene de frente Nada más Tiene ese reach De frente Vean Ya vieron Vieron que De frente No tiene ese Digo De costado No tiene ese alcance Que tiene De frente O sea Ese alcance Solamente Lo tiene Cuando da los hits De frente Vale Vamos a comer Y vamos a potear Vamos Ya empezó a llegar gente Vamos a nada más A ver ahorita En lo que morimos Por aquí está alguien Este tipo A ver si No sale corriendo Es que También podríamos haber jugado Con el Con el Fop al Al 100 No Es que el Fop al Al Quick Pro Es al 110 Si no estoy mal Entonces jugar al 100 Hubiera sido casi casi lo mismo Eh Tiré la pod mal Vamos 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 A pesar de que es un servidor De De pvp No veo que sean muy buenos Vean Al menos este Este compañerito Y la otra compañerita No vi que fueran así Como que muy Muy buenos O sea Yo conozco gente Que es más buena que ellos Y no 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 viene mucho por aquí Si Si que viene a jugar aquí Pero En teoría Deberían de ser Más buenos estos compañeros O sea Me deberían de rectear de una Bueno Así 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 Casi 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 Lo que acaba de hacer ese compañero Vale Me acaban de matar Y bueno Yo creo que vamos a dejar el video por aquí Es muy difícil jugar así Es demasiado Demasiado Difícil jugar con el Con el campo visual así De hecho Ni siquiera se ve como que estás corriendo O sea Vean Vean lo que te mueves Y cuando golpeas No es absolutamente O sea Vale Vean Vean el campo visual Que Que tenga que hacer O sea Nada más das apenas un pequeño giro Y ya se volta toda la cámara Por lo mismo de que no estás Acostumbrado a jugar así No sé Si Oh Nos va a matar Nos va a matar Ah Que asco Y se no ser Que asqueroso ese compañero Habíamos salido nada más así a ver Y va y nos mata Que asco de compañero Pero bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós